¿Qué es la exposición de los preferidos en mi reino? Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta exposición que hoy inauguramos. Es la exposición, como habéis visto, se titula Los preferidos en mi reino. Y es de la hermana Maricruz Váscones Alpe, los preferidos de Dios, los preferidos también de los cristianos y de todos los hombres. También de las instituciones a las cuales hago una llamada para que todos prestemos atención a los más desfavorecidos, a los que el Papa llama los descartados de la sociedad. Maricruz vuelve a la Catedral, porque Maricruz ya expuso aquí en la Catedral una magnífica exposición con una afluencia de turistas enorme, con el título El Cantar de los Cantares. Ya hace unos cuantos años, Maricruz, vuelve ahora con esta exposición Los preferidos en mi reino. Esta exposición está dedicada en primer lugar a todos los pobres de nuestro entorno y del mundo, pobres, drogadictos, pobres en las cárceles, pobres en nuestras casas, los ancianos, pobres que a lo mejor les tenemos en la puerta de al lado, porque nadie les hace caso o están marcados y diciendo, este, fuera. Y también está dedicada al Papa Francisco, que tanto nos recuerda que los pobres no están lejos de nosotros. Esta exposición no es una exposición como otras que el autor y hace unas obras artísticas y ahí están. Es una exposición nacida de la experiencia, de su propia experiencia, de más de 50 años visitando a pobres en las cárceles de Martutén, en San Sebastián, y también a pobres en Chabolas, también del barrio de Alto Errondo, en San Sebastián, donde ya vida. Lo que sí quiero es que en este tiempo en que vaya a estar aquí con vosotros, quiero llevar a vuestras venas, a vuestras vidas, estas vidas que viven sin vivir. Que están viviendo en la calle, que son los drogadizos, que se mueren por querer revivir, pero no pueden. Por el anciano solo que le han abandonado de casa, le han echado de casa a los hijos. Luego vienen los encarcelados, vienen los rumanos y vienen también los perseguidos. Quiero que en estas semanas que voy a estar con vosotros, pues que nos hagamos muy dentro de ellos y que vivamos felices también, queriéndoles a ellos como hermanos. Quiero agradecer al señor obispo, que ha venido con todo cariño a la exposición. A José Luis Calvo, que ha hecho tanto para hacer esta exposición. Y a todos los colaboradores, a todos los que han colaborado para hacer esta exposición. Porque la verdad es que es la alegría que yo siento poder enseñaros lo que he vivido en mi vida. Porque ha sido lo más bonito. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.